Hola otra vez estoy aquí, Canary En buscar y destruir en Array Mission 9-2 Vamos a ver si os gusta Yo tampoco quiero ser famoso ni nada Si no, para que sepáis lo que es el Lakoff y eso Y bueno Siempre tengo esta arma Ahí acabo de empezar Prestigio Por eso la tengo así tan fea Sin color ni nada Ahí campeo un poco Porque tenía dos francos detrás Pero bueno, del grupo mío Ahí se le agiza al franco Ahí ni le di pero bueno, lo maté Ahí estaba esperando porque está la bomba ahí Si os fijaste Bien, prepárense para la siguiente ronda Bueno, vamos a la siguiente ronda Aquí hemos ya salado En esta me matan los hijos de puta Pero bueno Campeando otra vez En buscar y destruir En buscar y destruir yo si que soy campero Ahora no digo que no Pero bueno Ahora que quito esa al franco Se lo quite Y me mató Y me mató Uno por detrás Por las espaldas Y me guardo Bueno Ahora vamos a la siguiente ronda Aquí ya vamos a empezar la otra ronda Ahora vamos a empezar la otra Fíjate Vamos a empezar la otra Cambia de tejido Granad Funcionadora Ahí se le da un envolvente Pero me quedé recargando Aquí, mira Que tonto fue el tío Que se puso a recargar al lado mío Eso es de gilipollas Eso es de gilipollas Con ese recargar Lo escuché porque dijo sin munición Yo no llevo casco ni nada Pero bueno Fue un perro No digo que no Ya empezamos la otra ronda Ahora atacamos nosotros Este Johnny de mi grupo Es buenísimo Bueno aquí lo planteé el tiro Y aquí me mataron Los guardos Está ronda la perdida Lo hicimos Bueno en realidad Lo hicimos medio adrede Pero bueno Ahí me tiraron la bomba Siempre la misma Ahora granada y saladora Ahora me quedo yo solo En esta partida Cuando me van a tener estos dos Este frango se lo han currado Para tener olor Hay que decirlo Bueno estoy campeando un poquito Bueno un poquito Bastante Ahí lo vi Pero se me fue Y bueno Siempre que he quedado solo Me pongo nervioso Y me matan al final Pero Ahí lo hice adrede Para que vinieran a por mi Para que vieran mi puntito Y me diera tiempo A coger la bomba Aquí planta Intenté aguantar Pero no lo vi No se ni a donde me disparo Ahora me vuelvo todo loco Nervioso Para arriba Para abajo Pim pam Hasta que al final lo mato Vuelvo para abajo Ahora Después me tiene una cegadora Y veo que está ahí De mi lado no me cegó Ahora voy a por él Y lo mato En la cabeza Y bueno Esto es un buscar y destruir Que ganamos Perdimos la primera ronda Pero no pasa nada Final mission 9-2 Venga hasta otra Espero que os guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video